El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios Y así yo estoy feliz Consciente soy mi amor De que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecien Tú ponte en mi lugar A ver, ¿qué harías? La diferencia entre tu y yo Sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Y te quedas sin mí A pesar de que nunca Y dijiste que te quiero Pero que no te olvides Que no es tu amor Pero que no te olvides Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Yo te olvidé Y te olvidé Yo te olvidé Yo te olvidé conocerte y tenerte unos meses aunque si no se fue el principio y el fin tu amor tan bonito aunque no me quisiste pero yo si te quise yo me tengo que ir si me hubieras querido como yo no quería que me amaras un poco volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 a mi suerte Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón La boca suave por la mente del corazón Decirle que estaré sin vida Que no voy a vivir sin usted Que no voy a vivir sin usted Disculpe que te lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Yo seré enamorado Quiero decirle mis cosas Que no tengo mucho tiempo Sin siempre estoy por usted Quiero beber de sus labios Del agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Desde el corazón Y sin embargo Ya vienen corriendo Y a Chambaquitas no pueden dudar Porque a los que se están envejeciendo Desde los días se empiezan a soñar Con cualquier guardia que sea su vecino Que con suspiro quieren atrapa A quien se ponga por su camino Toda ya huele a cualquier pañal Pero se siente mamá de los pollitos Pero engarraza me hacen mil ojitos Cuando un galán las viene a conquistar No es que me besa y es que yo hable mal Todo el día mi punto de vista Pero olvidándola no hay quien resista Para no como cachorras al bus Me gusta mucho tú Para no ser tan no seré tuya Y mi amor tú serás Me gusta mucho Me gusta mucho tú Para no ser tan no seré tuya Y mi amor tú serás Que con su amor que ya te va a advertir Que no descansarías Hasta que sea mi amor Pues tú me gustas Y hace tiempo Muchos de ando atrás Me gusta mucho Me gusta nada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual Yo eres la misma y me trata Y hace tiempo ya nada es igual Cuando te quise Y te quiero Y te quiero todavía Cómo me duele perderte Cómo me duele perderte Me necesita de olvidarte Porque me fallaste